¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Bueno, una de las funciones que realizamos desde el Crono de Juventud, gracias a nuestros voluntarios y voluntarias, es sensibilizar e informar a otros jóvenes a través de nuestras charlas de centros educativos, rompiendo mitos y tabúes sobre el colectivo LGTBI. Realmente sí que pienso que todo lo que gira en torno al colectivo LGTBI siempre es... Las siglas LGTBI, ¿qué palabras son exactamente? Porque siempre lo escucho y nunca sé qué es. Entiendo perfectamente que desconozcas el significado de las siglas LGTBIQ. LGTBI son las más conocidas por todos nosotros, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. La I significa intersexual, que es aquella persona que su sexo biológico no se siente identificado con los parámetros de hombre o mujer. Y los queers son aquellos que no se sienten identificados con nada que tenga que ver con la heterosexualidad y que no tienen la necesidad de englobarse dentro de una identidad o orientación sexual. ¿No crees que se vincula demasiado el colectivo LGTBI con la enfermedad del VIH? Sí, tienes razón. Desde hace muchos años el VIH es un gran estigma para este y otros colectivos. Pero desde Cruz Roja lo que tratamos es de sensibilizar a la gente para que sean conscientes de que no es el colectivo, sino las conductas las que son de riesgo y que cualquier persona es susceptible de que le transmitan el VIH. ¿Realmente supone un problema encontrar trabajo para el colectivo LGTBI? A ver, sí que tienen dificultades y barreras a la hora de acceder al mercado laboral. Este es uno de los motivos por los que Cruz Roja tiene una campaña llamada, en realidad no tiene gracia, a través de la cual se pretende sensibilizar tanto a empresas como a la sociedad en general de los prejuicios que pueden existir a la hora de contratar a este colectivo. A ver, yo no me creo que las personas tengan que huir de su país por ser VIH. Bueno, pues la verdad es que te sorprendería de los muchos países donde todavía en los tiempos actuales no solamente se persigue, sino también a veces se discrimina a las personas que son de este colectivo. Hay países, muchísimos países, donde en algunos se les condena a muerte por solicitación sexual, se les puede condenar también a penas menos graves, pero bueno, también muy graves, como son la privación de libertad o otro tipo de castigos o otro tipo de conductas de represión por parte de las autoridades. Y lo cierto es que aquí en Cruz Roja, en Cruz Roja de Alicante, en los últimos años hemos atendido a muchas personas que han salido de sus países y han llegado hasta nosotros solicitando protección internacional precisamente por razones de su orientación sexual, ya que la legislación española expresamente considera como un colectivo a proteger en el ámbito de la protección internacional a quien busca refugio o quien solicita asilo por esta orientación sexual. Nosotros le prestamos no solamente asesoramiento jurídico, sino también otro tipo, como puede ser social y psicológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!